holi holi chicos y chicas bienvenidos una vez más a mi canal joana blog 503 y el día de hoy como están viendo nos venimos para aquapar aquí en san miguel estamos en la perla de oriente y ni la lluvia los detuvo ya que los niños querían venir a bañar y creo que va a estar lloviendo pero igual nos vamos a estar mojando así que miren ahí va marquito ya a meterse a la piscina no se preocupen ahí está el papá por ahí anda con la niña y esa piscina es especialmente para los peques de la casa para los peques del hogar y pues ahorita me voy a voy a aprovechar que que dafne está con el papá para poderles grabar ahí un poquito aquí hay varias piscinas ya les voy a dar ahí un medio tour pero ahorita quiero irme para para donde para la cabaña bien ya comenzó a llover no sé si se puede ver le digo que ni la lluvia lo detuvo y está el lado la zarita si esta es una piscina honda allá están la de los niños hoy es viernes y pensé que iba a estar un poco más vacío me refiere por favor de mi presencia de la energía pero ahora te quiero agarrar una vamos a caminar más para allá sí no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La ciudad de México el agua está bien rica ahorita está tibia porque como son las 12 son las 12 del mediodía aquí van a abrir la ola a la una de la tarde eso estamos esperando pero si está fuerte el sol esta piscina está honda para allá está bien honda miren que bonito se ve un día en familia a refrescarnos no no ¡Gracias!